En el Complejo Judicial de Bluefields se desarrolló el juicio contra Bernardo Ruiz Chou, procesado por el delito de femicidio en perjuicio de Marta Alicia Robinson Aragón, hecho ocurrido el pasado 1 de enero de este año. Katy Aragón, prima de la víctima, informó que han recibido amenazas de autoridades policiales para que no llegaran a las afueras del Complejo Judicial donde se realizaba el juicio. Como hemos venido a las audiencias con pancartas y gritando por justicia, la policía nos amenazó y por eso muchos no vinieron hoy por temor. Esto no es política, es simplemente exigir castigo por haber privado de la vida a una mujer, relató la prima de la víctima al medio Noticias de Bluefields. En los alegatos de apertura, el Ministerio Público dijo contar con todas las pruebas suficientes para condenar al sujeto, porque es un acto cruel e irreparable contra una joven madre de tres hijos que tenía proyectos de vida y que fueron interrumpidos por el criminal que intentaba mantener la relación basada en violencia. El abogado defensor Daniel Solano rechazó la forma en que el Ministerio Público presenta el caso, manifestando según él que no hubo ni tortura, ni dolor, ni sufrimiento. Mi cliente está consciente que hubo un hecho y que la situación se le salió de las manos, pero en ningún momento hubo premeditación ni saña, defendió el profesional del derecho. Marta Alicia Robinson, de 35 años, fue una joven abogada, docente y contadora, que dejó en la orfandad a tres pequeños hijos de 12, 7 y 3 años. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias!